El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia para hacerle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancourt por el incumplimiento a los acuerdos firmados con esta organización. El Ejército Nacional, bajo el mando de los generales Iván Ramírez, Armando Arias Cabrales y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, iniciaron la retoma del lugar a sangre y fuego a pesar del angustioso llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, de cesar los disparos. La arremetida militar dejó más de 100 personas fallecidas y decenas de desaparecidos. Según el abogado Jorge Molano, tres décadas después reina la impunidad. 30 años después lo único que existe es impunidad, lo único que existe es crueldad y barbarie desde el Estado colombiano hacia las víctimas y hacia la sociedad. Son 30 años de los cuales 20 el Estado nunca quiso investigar. Después el Estado cuando empieza a investigar resulta persiguiendo a sus propios funcionarios judiciales, hoy también vemos cómo quienes han representado a las víctimas son asesinados en razón de su trabajo y su compromiso por la justicia. Mientras transcurrían las horas, la angustia de los familiares de los que todavía se encontraban en el Palacio aumentaba, ya que los disparos no cesaban y los tanques del Ejército hacían su entrada disparando contra la sede principal de la justicia en el país. En estos videos se puede observar a varias personas saliendo vivas del sitio escoltadas por los militares. Unas aparecieron muertas al día siguiente como el magistrado Carlos Horacio Urán, y a otras todavía no las han encontrado. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014 condenó a Colombia por su responsabilidad en la violación de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, al derecho a contar con recursos efectivos, el derecho a acceder a la administración de justicia, a contar con las garantías judiciales, entre otros derechos, ello en el marco de las desapariciones forzadas, de la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán y de las torturas cometidas en contra de cuatro colombianos, ellos Yolanda Santodomingo, Eduardo Matzon, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano. El reporte a la prensa en el momento de los hechos fue entregado por el coronel Alfonso Plazas Beck, quien defendió la retoma sangrienta del Palacio con la célebre frase. Los colombianos no estaban al tanto de lo sucedido, ya que la ministra de Comunicaciones, Noemi Zanin, ordenó que se transmitiera un partido de fútbol mientras ocurría esta tragedia. Según el defensor de Derechos Humanos, Jorge Molano, el que debe responder por la acción del Estado en estos hechos es el expresidente Belisario Betancur. Uno de los reclamos que ha pasado desapercibido en relación al Palacio de Justicia es el que hacen los hijos de los guerrilleros del M-19 que participaron en este operativo. Luisa Violeta Martínez es la hija de Carmen Cristina Garzón, integrante del Comando Insurgente que participó en la toma. Ella denuncia que su progenitora se encuentra desaparecida. Mi mamá en la toma del Palacio llevó el nombre de Violeta y varios testimonios de gente del aseo, de magistrados que hablan de los guerrilleros hacen alusión a Violeta en varios sitios y en varios momentos de la toma. Hay también unas conversaciones entre militares que manifiestan que ella la ubica en el último día de la retoma. Textualmente lo que dicen es que está más muerta que viva. Para vergüenza de la justicia colombiana muchos culpables de este holocausto siguen libres. El país sigue esperando cuando se cerrarán estas heridas.